buenos días américa buenas tardes europa hola les saluda de méxico karina vázquez dios me ha invitado en este día para rezar con ustedes y no tengo cómo pagarle esa distinción en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén o espíritu santo amor del padre y del hijo inspira me siempre lo que debo pensar lo que debo decir cómo debo decirlo lo que debo callar cómo debo actuar lo que debo hacer para gloria de dios bien de las almas y mi propia santificación espíritu santo da mi agudeza para entender capacidad para retener método y facultad para aprender sutileza para interpretar gracia y eficacia para hablar da mi acierto al empezar dirección al progresar y perfección al acabar amén quiero hacer este ofrecimiento de la coronilla por todas las peticiones e intenciones de las personas que se unen en oración y de quienes se unirán más tarde quiero ofrecerla por los fieles difuntos familiares y amigos que dios les dé el eterno descanso también de manera especial por el cese del aborto en todo el mundo por nuestros funcionarios públicos para que respeten las leyes de dios trabajen incansablemente para el bienestar de todos los ciudadanos y se comprometan a ser justos e íntegros en sus puestos y en sus acciones de gobierno y administración quiero ofrecerla para que toda la gente de nuestros pueblos aún los más humildes para que todos en excepción tomen interés activo en los asuntos públicos y voten a favor de líderes que sean honestos casa capaces y responsables pero sobre todo que respeten las leyes justas y que todos juntos promuevan la paz los valores fundamentales el respeto a la vida humana y el bienestar común y así sea en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofendan no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor fue concebido por obra y gracia del espíritu santo y nació de la virgen maría padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la diestra de dios padre desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creó en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de los muertos y la vida eterna amén padre eterno te ofrezco el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús como una fuente inagotable de misericordia para nosotros. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Hermanos del evangelio de hoy, Lucas capítulo 9, versículos del 57 al 62. Amén. En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, le dijo uno, Te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, Las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza. A otro le dijo, Sígueme. Él respondió, Déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó, Deja que los muertos entierran a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, El que echa mano al arado y sigue mirando atrás, no vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. Hermanos en Cristo, en este día la liturgia nos propone tres textos vinculados entre sí con el motivo de los ángeles. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo. Son unas palabras que el Señor dirige a su pueblo como promesa de que no sucumbirá ante sus enemigos. Los creyentes del siglo XXI deberíamos tener ya superada esta lógica a partir de nuestra experiencia de la misericordia divina. Jesús se entregó totalmente a su misión. Él exige de nosotros la misma entrega al reino de Dios. Qué difícil es esto. Se tiembla ante Dios porque se es pequeño. Necesitamos que Dios siempre nos tome de su mano. Exige eso no sólo de sus apóstoles, sino también de todos los que le siguen de nosotros. Se nos pide un compromiso radical, es decir, que se vaya a las raíces en las profundidades de nuestro ser y tiene que ser consistente. Es un compromiso y una entrega que no miran atrás, sino que tienen sus ojos puestos tanto en el presente como en el futuro. Hasta la noche en el rosario de las 11 pm. Los esperamos con mucho cariño para pedir por todas sus intenciones. Por favor inviten a más personas que no tengan con quien rezar y pongan ahí sus peticiones para que se haga fuerte y más fuerte cada día esta comunidad de oración. Dios los bendiga. Hasta pronto.